profe, una consulta si, igual si uno lo entregaba después pasadito de las 9.25 igual le descontaban es que igual era muy largo no, no, no no, si era hasta la 1.30 y lo entregaba ya ah, ya, pero como ahí decía que le descontaban 5 puntos si, pero era hasta la 1.30 no, al final no si, no se preocupe profe, le puedo hacer la pregunta aquí mismo que es igual rápido porque nosotros estuvimos intentando subirlo desde la 1.10 ya como yo vivo en el campo estuvimos intentando subirlo los 3, porque somos 3 y resulta que se subió 1 minuto 11 segundos tarde que podemos hacer en ese caso no, 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 no importa no, si creo que me llegó un correo avisando de esa situación no te preocupes no pasa nada ah, ya profe, muchas gracias porque igual nos preocupamos en ese sentido si, pero no se preocupe ya, está bien no hay problema tranquilidad todo, tranquilidad ante todo démosle con la clase ya gente ya gente ya gente ya gente déjenme ver lo que tenemos que ver hoy es lo último que vimos que se acuerdan que fue lo último que vimos y fue lo último que vimos paralelismo y perpendicularidad ajá estamos viendo la recta en general todo lo que tenga relación con la recta ya lo que vamos a ver hoy es lo que viene después porque la recta es esto y igual a ¿qué cosa? a un polinomio de grado 1 ¿cierto? ¿se acuerda que vimos una ecuación la ecuación lineal era la ecuación así a x más b igual 0 y ahora a x más b igual a y donde y bueno va a ser otra variable ¿no es verdad? otra variable la cual por eso la podemos ver bidimensionalmente porque hay dos variables entonces lo que tenemos que ver ahora es esto y igual a x cuadrado más b y quien más c ¿ya? lo cual es una parábola como usted ya debe saber vamos a ver a ver primero vamos a ver las parábolas en general ya eso es lo que tenemos que estudiar hoy las parábolas ¿ok? me imagino que el dibujo usted ya lo conoce ya el dibujo ya debe conocerlo incluso ya se lo he mostrado yo las parábolas son así vamos a hacer un plano cartesiano así viene la rápida las parábolas son como una especie de u que se abre de hecho ¿no? es una cosa como así ¿ya? también usted la puede encontrar así hacia abajo la puede encontrar hacia arriba me imagino que esas son las que ya usted ya conoce debe conocerla pero existen otras parábolas por supuesto que van pasando los bomberos por acá lo que pasa es que bueno las parábolas en realidad no tienen por qué ser así esas se llaman parábolas verticales se da cuenta porque está como apuntando hacia arriba o hacia abajo pero también podemos estudiar las parábolas horizontales que son así ¿vale? o para otro lado y en general uno en general en general uno puede estudiar en realidad cualquier parábola que vaya en cualquier dirección ¿ya? pero eso no lo vamos a hacer tan porque eso es un estudio bien largo hacer parábolas que son así como oblicuas por ejemplo ¿no? ¿ya? o algo así ¿ya? nosotros lo que vamos a hacer es estudiar para simplificar todo eso vamos a estudiar solamente las verticales y las horizontales ¿ya? las dos posibilidades ¿ok? entonces las que son así y las que son así ahí ¿ya? entonces en primer lugar vamos a partir con las verticales que esta es la que usted ya conoce me imagino entonces primero parábolas verticales ¿ya? para recordar lo que usted quizás ya sabe la parábola vertical ¿cuáles son los componentes de la parábola vertical? ¿la parábola vertical? exactamente como hemos dicho claro está definida por una ecuación cuadrática y es esa que usted ya sabe ax cuadrado más bx más c ¿cierto? esa es la parábola vertical está definida por esa ecuación repito quiero que entienda algo y quiero que le quede clarísimo por un lado existe voy a hacer súper énfasis en esto por un lado existe el mundo geométrico por el otro lado existe el mundo algebraico una parábola es en esencia este dibujo que usted puede ver pero se representa matemáticamente con esta fórmula ¿ya? entonces estas dos cosas que a priori están separadas en realidad representan lo mismo dos caras del mismo objeto ¿ya? que le quede claro por eso es tan importante ver las fórmulas ¿no? para poder manipular estos objetos que uno ve ya ahora sí ese fue el paréntesis eh listo ¿qué cosas tiene una parábola? a ver ¿qué me puede decir usted? ¿qué propiedades tiene? ¿qué componentes tiene? a ver ¿qué sabe? el eje x y el eje y ya estas cosas no tienen pendiente ¿ya? ¿vale? ¿el eje de simetría? ya eso es una cosa muy interesante ¿qué me dijo el Joshua? ¿verdad? intersecciones con el eje x y el eje y ya eso me gusta voy a anotar lo que están diciendo intersecciones con los ejes ya claro precisamente está bueno con respecto al eje x y con respecto al eje y ¿no? ya ya me dijeron eh vértice ¿y qué más dijiste antes? eje de simetría eso esa palabrita es muy interesante igual ya vamos a anotarlo entonces eje de simetría ¿quién está respirando en el micrófono? ¿qué miedo? eje de simetría y el otro era el vértice ya todas estas cosas son muy muy importantes cuando hablamos de parábolas ya son componentes del objeto que tenemos que estudiar ahora pero hay más bueno hay más entonces bueno las intersecciones con los ejes es lo que usted imagina o sea ¿qué significa intersectar con un eje? significa ¿por dónde pasa la parábola? cuando corta los ejes ¿no? en el eje x y en el eje y entonces vamos a marcarlo vamos a hacer el dibujo si la parábola es vertical va a hacer una cosa así por ejemplo entonces la intersección con el eje x serán estos puntos de aquí ese y ese y la intersección con el eje y por otro lado será este puntito de aquí ¿no? ahí corta el eje y esos puntos son calculables y son súper importantes para saber cómo se comporta una parábola ya son esos tres puntos como hemos como ya sabemos como usted ya sabe a veces la parábola corta en el eje x y a veces no ya también lo tenemos que recordar el eje de simetría por otro lado ¿sabe lo que usted lo que es el eje de simetría? ¿saben qué es esto? lo que parte de la parábola entonces tiene que ver con el vértice hay como una mitad entre ambas y hay otras que el punto crítico o el punto como más más grande o como que llega más abajo o que llega más arriba por decirlo más claro eso que dices tú precisamente se llama el vértice ¿ya? entonces antes de entender el eje de simetría tienes que saber lo que es el vértice porque el vértice es una bueno es una de las cosas más importantes de la parábola lo que pasa es que como usted sabe la parábola como que cuando está hacia arriba ¿cierto? como en este ejemplo de acá la parábola baja, baja, baja y termina como en un puntito como es el puntito de más abajo posible ¿cierto? y después vuelve a subir a menos que esté al revés al revés sería del otro lado ¿no? como si está así sería como la parábola va subiendo, subiendo, subiendo hasta que alcanza como un punto de más altura y después vuelve a bajar sí, pero y eso tiene que ver con la A igual si es positiva o negativa claro precisamente ese puntito se llama el vértice es el puntito como tope ¿no? que también se puede calcular tiene una fórmula incluso tal vez usted ya la conoce también esa fórmula de hecho la vamos a estudiar más adelante como de dónde sale ya ahora sí entonces podemos hablar del eje de simetría bueno como usted bien dijo el eje de simetría lo que es es como esto voy a hacer un dibujo más bonito porque quedó horrible esa parábola en un momento imagínate que tienes esta parábola de aquí ¿ya? voy a marcar entonces el vértice que está por acá entonces el eje de simetría efectivamente lo que hace es es una línea que pasa por el vértice que es una línea vertical que pasa por el vértice y lo que hace es partir la parábola en dos mitades ¿ya? parte la parábola en dos mitades y lo que ocurre es que todas las parábolas son esta mitad que está de aquí a la izquierda es un espejo de la mitad que está para ahí a la derecha ¿ya? es un espejo si tú como que las das vueltas se solapan ¿sí? es tal cual es simétrico por eso se llama eje de simetría dígame Maximiliano ¿qué me quiere decir? Profe y me acuerdo también de las parábolas que existía el foco y la directriz eso ya interesante su comentario muy interesante lo veremos ahora en un ratito ¿ya? quiero que entienda eso del eje de simetría esto es algo muy especial de las parábolas algo muy especial porque por ejemplo si yo te dibujo qué sé yo te voy a dibujar una cosa así como una curva así ¿ya? cualquier cosa algo así y tú esto lo pescás y lo partís por la mitad con una línea por ejemplo ahí no tiene por qué haber simetría en general ¿no? no tiene por qué lo que está arriba corresponderse con lo que está abajo ser un espejo eso es algo muy especial de las parábolas ¿ya? entonces la mitad de izquierda y la mitad de derecha son lo mismo al final ¿no? es un espejo en este respecto del eje de simetría y es justamente una línea que pasa por el vértice ¿ya? eso bien ¿qué más cosas? como han dicho ustedes efectivamente la parábola se abre hacia arriba si solo si el numerito el a que acompaña al x cuadrado es positivo negativo y la parábola se abre hacia abajo si solo si ese numerito es negativo ¿cierto? entonces son mis dos posibilidades o se abre para arriba o se abre hacia abajo todo depende del número que acompaña al x cuadrado y lo último que vamos a mencionar bueno voy a hacer el comentario de eso del foco y la directría pero lo último que tenga que saber usted es lo que pasa con el discriminante también que lo hemos comentado la vez anterior cuando hablamos de la ecuación cuadrática ¿de qué me sirve el discriminante aquí? a ver ¿qué cree usted? ¿para qué sirve? para saber cuántas veces cortan el eje x eso exactamente 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 el discriminante me dice cuántos cortes hay ¿ya? como ya hemos dicho la ecuación cuadrática esto si el discriminante es positivo van a haber dos soluciones ¿no? dos cortes con el eje x como usted podrá estar infiriendo el hecho de cortar el eje x es lo mismo que las soluciones de la ecuación cuadrática ¿ya? como hemos dicho anteriormente si hay dos soluciones de la ecuación cuadrática es porque el discriminante es positivo y eso es lo mismo que haya dos cortes esos cortes al final con el eje x son las mismas soluciones de la ecuación cuadrática voy a anotar toda esta cosa entonces si el discriminante es igual a cero hay un corte y si no que en negativo no hay ninguno no hay intersección ya con el eje x ¿quién me va a preguntar algo? dígame dígame nomás profe ¿en qué casos podría tener un corte en el eje x? porque se supone que una parábola las dos las dos líneas de la u siempre van como juntos prácticamente no mira y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver tranquilo ya creo que le quede claro entonces hay las tres posibilidades que vimos ya en la ecuación cuadrática corta dos veces o corta uno o no corta ninguno todo depende de este triangulito ¿se acuerdan del triangulito del discriminante que era b cuadrado menos 4ac? ¿ya? el b cuadrado menos 4ac esa cuestión me dice si corta o no corta ¿ya? dibujo como sería una parábola que corta solamente en un punto lo voy a hacer hacia abajo esto ¿cachai? topa justo así en el vértice en el punto ¿cachai? ¿cachai? y una que no corta bueno sería algo así no más ahí no topa el eje x y esta de acá corta dos veces no tiene sus dos soluciones ok ahí están las tres posibilidades algunas para abajo otras para arriba etc todo depende entonces del discriminante y ya listo eso es todo lo que usted tiene que saber de la parábola ¿ya? ahora voy a hacerle un comentario aparte lo que pasa es que la parábola en general cuando como se lo comenté en general las parábolas son objetos que o bien se pueden dibujar así oblicuo horizontal hacia abajo etc hay un montón de posibilidades ¿de dónde nacen estos objetos? nacen de otro lado que se llama la ecuación cuadrática general que es algo así no sé si alguna vez usted ha visto esto tal vez no esto se llama la ecuación general de grado 2 las parábolas vienen de aquí ¿ya? esto es un paréntesis y no tiene por qué anotarlo ni entender bien lo que le voy a decir pero lo que quiero decir es que esta ecuación que se llama la ecuación general de grado 2 esta cosa define todas las parábolas posibles ¿ya? que son así que son así de cualquier manera que se le ocurra ahí están todas las posibilidades incluidas en la ecuación general de grado 2 ¿ok? ¿por qué le menciono esto? porque efectivamente esto es como para su cultura general lo que le estoy comentando porque las parábolas efectivamente están definidas con una cosa que se llama un foco y otra y otra cosa que se llama directriz que si usted no conoce estas palabritas no hay problema no se preocupe no es necesario conocerla tal vez si la conoce una parábola en realidad está definida con un punto adentro que se llama foco y otra recta afuera que se llama recta directriz ¿por qué le menciono todo esto? bueno primero por su cultura general y en segundo lugar porque no sé si ha escuchado alguna vez que las antenas del internet o del que se yo estas antenas del cable son antenas parabólicas ¿por qué? ¿sabe por qué son antenas parabólicas? ¿sabe por qué precisamente tienen que ver con las parábolas? no creo que pueda dibujar una antena pero una antena si usted la ve es como una cosa así y acá pongamos las señales precisamente una antena es una cuestión así ¿ya? ¿por qué tiene una forma parabólica? se podrá preguntar a usted esto efectivamente esto es una una parábola tridimensional se llaman paraboloides ya todo tiene que ver con la parábola misma ¿por qué tiene esa forma? ¿por qué específicamente una antena tiene esa forma? y no no sé pues podría ser un círculo ¿por qué una antena podría ser un disco plano así por ejemplo ¿no? en vez de ser una parábola ¿por qué tiene esa forma específicamente? porque las parábolas tienen una particularidad muy interesante cuando tú miras el foco que era ese puntito que está ahí ese punto se llama foco precisamente porque enfoca los rayos esto es un fenómeno físico cuando tú tiras rayos o ondas lo que hace la parábola es redirigir todos los rayos que vienen hacia la parábola y los redirige hacia el foco ¿se entiende? como que tú tiras la luz por ejemplo en una parábola y la enfocas con un haz de luz y esa luz va a rebotar hacia el foco entonces ¿por qué es importante una antena parabólica? porque las señales de internet que vienen de los satélites caen hacia la parábola y rebotan hacia ese puntito que condensa todo ¿se entiende? por eso tienen esa forma ¿vale? para su cultura general que loco ¿profe una pregunta? dígame entonces las funciones más que nada las podemos resolver factorizando o sea las parábolas ¿no? factorizando y todo y el discriminante cuando diera igual a cero por ejemplo ahí te dice si es vertical o horizontal o no no hasta el momento no hemos hablado de parábolas horizontales ya todo lo que hemos dicho no 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 todo lo que hemos dicho tiene que ver con las verticales o se abre para arriba o se abre para abajo no hay todavía no hemos hablado de las horizontales ya eso lo voy a lo vamos a ver ahora en un ratito más ejemplos ya le damos algún ejemplo mire vamos a partir con algo algo simple a ver grafique 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 esta y igual a x cuadrado menos 2x menos 8 ya quiero que grafique esta parábola y que indique todo lo que hemos dicho el discriminante el eje de simetría quiero que indique el vértice que indique los intersectos todo lo que hemos dicho ya toda la información que hemos dicho anteriormente calcule toda esa información ya entonces necesito que me identifique que pueda graficar esta cosa indicando el vértice entonces los interceptos con los ejes bien el vértice eje de simetría profe el vértice era menos b partido en 2a enseguida le doy la fórmula eje de simetría que más que más dije interceptos el discriminante necesito que calcule todo eso con toda esa información usted va a poder hacer el dibujo de la parábola para dibujar una parábola necesariamente necesariamente usted tiene que saber toda esta información que está aquí para dibujarla de manera precisa una parábola ya ahora entonces por este otro lado de la pizarra le voy a anotar las fórmulas por si no se acuerda de nuevo el discriminante es b cuadrado menos 4ac que es lo que va dentro de la raíz cuadrada ¿cierto? cuando hacíamos la fórmula de Cardano el vértice es un punto es un punto en el plano ¿cierto? por lo tanto es un punto que tiene dos coordenadas ¿y cuáles son esas dos coordenadas? le doy la fórmula es la primera coordenada del vértice es menos b partido por 2a y la segunda coordenada del vértice es menos es menos el discriminante partido por 4a ¿ok? así se calcula el vértice con su coordenada x y su coordenada y ¿ok? los interceptos con los ejes usted los va a calcular igualando las ecuaciones a cero y el eje de simetría también lo vamos a conversar ahora en breve ¿ya? ahí tiene las formulitas lo vamos a resolver este ejemplo enseguida ¿ya? para que se va entendiendo todo 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 ya entonces ¿qué vamos a hacer primero? primero 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 de lo primero de lo primero primero primerísimo primero es cachar si la parábola apunta hacia arriba o hacia abajo ¿qué cree usted en este caso? hacia arriba hacia arriba ¿no es cierto? hacia arriba sí todo el rato porque ese numerito que está ahí que es un 1 invisible es positivo entonces la parábola usted ya sabe desde antemano que la parábola se abre para arriba listo primera cosa segunda cosa vamos a calcular los interceptos ¿ya? intersección vamos a calcular la intersección con el eje x primero después hacemos el del eje y ¿cómo se calcula la intersección del eje x? para calcular la intersección con el eje x para calcular la intersección con el eje x le voy a dar una explicación que tiene que verlo acá con un dibujo para que lo entienda si la parábola es así supongamos que la parábola es algo así ya una cosa así estos puntos donde se intersecta con el eje x si usted se fija son los puntos donde no hay altura como que respecto del eje vertical que es el eje y esos puntitos justamente esos puntitos son donde no hay altura altura igual a 0 aquí todos los otros puntos tienen alguna altura o más para arriba o más para abajo pero justamente esos no esto significa ¿qué cosa? que el i tiene que valer 0 con eso yo puedo calcular la intersección con el eje x es decir para calcular los interceptos tengo que resolver esta ecuación 0 igual a x cuadrado menos 2x menos 8 eso me va a dar los interceptos los dos puntitos profe ¿y si factorice nomás? a ver factoricemos ¿cómo da esto? a ver menos 4 y más 2 sí x menos 4 y x más 2 perfecto super entonces ¿cuáles son los interceptos con el eje x entonces? ¿cuáles son los puntos de intercepto con el eje x? el menos 4 menos 4 el menos 4,0 y el 2,0 al revés con los signos al revés el 4 y el menos 2 eso el 4 y el menos 2 los puntos son con los signos contrarios el 4,0 y el menos 2,0 ¿ya? esos son los interceptos con el eje x si ustedes se dan cuenta son estos mismos números pero con los signos al revés y eso es por lo que hemos estado conversando antes cuando vimos la ecuación cuadrática ¿ya? ese es el segundo paso tercer paso calcular el intersecto con el eje y ok tercer paso intercepto intersección eje y ¿cómo calculo ahora la intersección con el eje y? la c es igual al eje y la c de la eso exactamente repito tú tienes esto y igual a x cuadrado más bx y más c para calcular la intersección con el eje y voy a hacerle la misma explicación que le dije con el dibujo a ver si le queda claro de nuevo plano cartesiano para bolita para calcular la intersección con el eje y que es este punto de acá marcado con rojo ese punto es el análogo de lo anterior ese punto tiene una altura determinada ¿cierto? pero su como que la longitud con respecto al eje x es cero no está ni a la derecha ni a la izquierda está precisamente en el eje ¿ya? es decir que para calcular esa intersección tú tienes que reemplazar por x igual a cero porque ahí es donde se está dando el corte con el eje y entonces es súper simple porque si tú reemplazas acá adentro x igual a cero efectivamente pasa lo que dice el yoyo es y igual a a por cero al cuadrado más b por cero más c lo que significa y igual c ¿ya? esta c entonces es el corte con el eje y siempre en general ¿no? siempre así entonces en este ejemplo ¿el c cuánto vale? 8 ¿en este ejemplo el c cuánto vale? a ver déjame ver menos 8 en menos 8 en menos 8 por lo tanto la intersección con el eje y será el punto de coordenadas x igual a cero y altura menos 8 ya está hacia abajo listo esa es la intersección con el eje cualquier duda que vaya teniendo me dice nomás listo ¿qué más? el vértice calculemos el vértice ¿cómo será el vértice? repito la fórmula eso voy a escribir de nuevo la fórmula y menos el discriminante partido ya entonces ahora usted tiene que reemplazar los valores nomás el a, b y c en toda esta fórmula que está aquí entonces va a poder calcularlo el vértice entonces en el ejemplo el a valía 1 el b vale menos 2 y el c vale menos 8 o sea ahí tiene que reemplazarlo en esta fórmula ¿qué le va a dar? a ver ¿qué le digo? ¿alguien lo hizo ya? 1, menos 9 ¿qué es? ya me va a saltar todo el trabajo algebraico que está ahí el resultado es 1, menos 9 efectivamente ese es el vértice el punto de coordenada es 1, menos 9 con toda esa información que acabamos de dar toda esa información usted ya puede dibujar la parábola ahora sí que podemos dibujar la parábola con toda esa información ya tiene los dos intersectos con los dos ejes 2 con el eje x 1 con el eje y tiene el vértice sabe que la parábola se abre hacia arriba etc, etc, etc entonces vamos a hacer el dibujo plano cartesiano vamos a ubicar todos los puntos que hemos calculado voy a comenzar con los coordenadas intersectos con el eje x que era el punto menos 2,0 que debe estar por aquí por acá voy a dibujar entonces el menos 2,0 estaba el otro punto que era el 4,0 que debe estar como por acá estos son los intersectos con el eje x nosotros sabemos que la parábola pasa por ahí el intersecto con el eje y era voy a subirlo porque ni siquiera hacerlo hacia arriba el intersecto con el eje y era estaba como por acá abajo ¿no? en el menos 8 menos 9 espérame este es el intersecto con el eje y que era 0, menos 8 ya y el vértice era 1, menos 9 por lo tanto un punto que está incluso por acá más abajo está como por aquí por aquí está el vértice ¿no? el punto de coordenada 1, menos 9 este es el vértice el vértice se anota con la letra v siempre ¿ya? y entonces la parábola consiste básicamente en todos esos 4 puntos tú sabes que la parábola va a pasar por ahí y se abre hacia arriba entonces bueno unimos los puntos una cosa así va a ser la parábola ¿no? algo así ese es el dibujo más o menos ¿está bien? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? no, profe ¿se entendió todo? sí ya super ya pues vamos a tomar nuestra pausa de 5 minutitos ya y volvemos no voy a cerrar la sesión esta vez ya porque ahora parece que ya tenemos el tiempo ilimitado así que lo voy a dejar así pero lo vamos a dejar en pausa ya esto se lo voy a dejar planteado nomás para que lo trabaje usted porque ahora necesitamos ver la palabra horizontal mostrarle la horizontal entonces le voy a dejar acá un ejercicio lo mismo graficar esta igual a 2x cuadrado menos 4x más 4 ya trate de hacerlo usted se lo dejo ahí planteado inténtelo ya se lo dejo porque nosotros ahora vamos a ver la parábola horizontal ya la parábola horizontal es lo mismo que la vertical pero al revés se va a dar cuenta que es lo mismo pero al revés ya voy a borrar el ejercicio para hacer espacio pum esto es lo mismo que antes pero al revés si antes profe que onda el ejercicio que puso antes había que hacerlo o que onda no se lo dejo ahí planteado si usted quiere resolverlo en algún momento de su vida ah ya ya mire para hacer la parábola horizontal para estudiar esto le voy a hacer un versus ya vamos a partir la pizarra en dos por un lado vamos a ver lo vertical y por otro lado vamos a ver lo horizontal ya para que entienda el contraste de estas dos cosas vertical versus horizontal en el caso de lo vertical la parábola luce así y igual a ax cuadrado más bx más c como acabamos de verlo en el caso horizontal es lo mismo pero las letras se intercalan lo que antes era y ahora va a ser x lo que antes era x ahora va a ser y es decir la horizontal es así x igual a a y cuadrado más bi más c es lo mismo pero al revés con las letras intercambiadas ya así lucen las parábolas horizontales esa es su ecuación es lo mismo pero al revés entonces ¿cómo serían entonces ahora las intersecciones con el eje x es lo que antes era intersección con el eje y y viceversa es como que se intercambia todo lo x con lo y griega entonces para calcular los interceptos no pero primero si el a es positivo en el caso anterior si el a era positivo la parábola se abre hacia arriba si el a era negativo la parábola se abre hacia abajo en este caso si el a es positivo la parábola se abre hacia la derecha si el a es negativo la parábola se abre hacia la izquierda ¿ya? eso es igual es intuitivo lo que está pasando en verdad ¿qué otra cosa? los interceptos con el eje x en este caso los interceptos eje x se traduce acá con la intersección eje y insisto todo lo que antes era x se transforma en y y todo lo que antes era y se transforma en x entonces para calcular los interceptos con el eje y ahora lo que va a hacer usted es similarmente a lo anterior resolver esta ecuación perdón 0 igual a a y al cuadrado más bi más c ¿ya? que antes era resolver esta ecuación 0 igual a ax cuadrado más bx más c se da cuenta que es lo mismo en vez de la griega tengo una x y viceversa ¿ya? para calcular entonces ahora finalmente intersecto con el eje intersección con el eje x en el caso de la parábola horizontal intersección con el eje x es x igual a c como dijimos anteriormente de hecho es decir será el punto es decir la intersección con el eje x es el punto c más 0 ¿ya? ¿podría repetir el del eje y por favor? el del eje y era lo mismo de antes es así 0 igual a a y al cuadrado más pi más c y resolver esa ecuación de ahí ¿vale? resuelve esa ecuación de ahí y voy a obtener los intersectos con el eje y ahora ya ¿y qué más falta? bueno el vértice el vértice insisto como antes antes lo que era x ahora y lo que antes era y ahora es x la fórmula del vértice es lo mismo pero al revés el vértice entonces ¿cómo va a ser? lo mismo de antes pero al revés es decir es esto menos discriminante partido por 4a coma menos b partido por 2a que en el caso de la parábola horizontal estaban al revés ¿cierto? las coordenadas estaban al revés ¿cierto? ¿ya? es lo mismo de antes pero está todo al revés está todo cambiado ¿el discriminante igual está al revés? ¿estaría al revés o no? no el discriminante sigue siendo el mismo que es b cuadrado menos 4ac ya perfecto b cuadrado menos 4ac eso no eso no cambia ya ¿alguna pregunta? ¿se va entendiendo? profesor ¿y cómo aplico el menos que está delante del discriminante después solo encierro en el paréntesis y le aplico el negativo? sí 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 exactamente por ejemplo sí claro el discriminante es esto b cuadrado menos 4ac ¿qué sería entonces menos el discriminante? bueno va a ser la cosa pero al revés 4ac menos b cuadrado ¿no es cierto? claro es tomar todo lo que estaba antes y ponerlo en negativo mira les voy a mostrar el dibujo en el archivo del pdf que está aquí está ahí sí son las parábolas horizontales y aquí están las dos situaciones o bien la parábola se abre hacia la derecha o bien se abre hacia la izquierda y ahí están los intersectos con el eje y está el vértice y el intersecto con el eje x ahí tienen toda la información que necesita ¿está bien? van a hacer cosas así es totalmente similar a lo anterior pero se intercambian lo x con lo y lo y con lo y veamos ejemplos a ver ejemplo vamos a hacer lo mismo de antes ya le voy a pedir entonces que me grafique pero ahora una parábola que es horizontal grafique esto x igual a menos y cuadrado más y más 2 esto es una parábola horizontal ¿ya? ese ejercicio creo que vamos ahora entonces en primer lugar primera cosa primera cosa lo que le había dicho tiene que ver usted la parábola se abre hacia la derecha o a la izquierda hacia la derecha o hacia la izquierda hacia la izquierda sí ¿por qué? porque ese numerito que está ahí ¿cierto? que es menos 1 el a vale menos 1 el a vale menos 1 la parábola va a ser así ¿ya? efectivamente eso es lo primero con negativo la parábola se abre hacia la izquierda es horizontal pero se abre para la izquierda ¿listo? primera cosa excelente tú ya sabes que se abre hacia la izquierda ¿qué más? calculemosle los interceptos calculemosle el vértice de toda la cuestión ¿ya? partamos por ejemplo vamos a partir con el vértice ¿cómo se ve el vértice? repito el vértice tiene esta fórmula menos discriminante partido por 4a coma menos b partido por 2a tienes que reemplazar los valores ¿ya? el a entonces vale menos 1 el b vale 1 y el c vale 2 reemplaza ahí en esa ecuación reemplaza los valores a ver que le va a dar el vértice calcúlelo usted ¿sabes? ¿sabes? o ¿sabes? ¿sabes? que le da el vértice el resultado reemplazo de los valores no a ver es esto 9 cuartos coma un medio eso es, 9 cuartos coma un medio, eso es el vértice ya estamos listos con el vértice vamos ahora con los interceptos con los ejes ya, intercepto intersección ahora vamos a hacer intersección eje x ya, la intersección con el eje x entonces como a qué altura va a cortar perdón la parábola horizontal va a cortar en el eje x en algún punto y ese x era x igual a c repito, ¿cierto? era x igual a c que en este caso el c valía 2 por lo tanto en este ejercicio es x igual a 2 lo que significa que se traduce en el punto 0,2 perdón, perdón, perdón 2,0 esa es la intersección con el eje x vamos con la intersección con el eje y intersección con el eje y intersección con el eje y ¿qué había que hacer? resolver la ecuación cuadrática la ecuación cuadrática es 0 igual a menos i al cuadrado ¿qué más decía? más i más 2 ya, eso hay que resolver y bueno, y ahí usted tiene que resolver esta ecuación como se le ocurra resolver la ecuación puede intentar factorizar puede ocupar la fórmula directamente y le va a dar dos resultados esta cuestión tiene dos soluciones y son i igual a menos 1 y el 2 ya tiene esas dos posibilidades menos 1 y 2 por lo tanto los puntos en cuestión serán los puntos de coordenadas 0, menos 1 y 0, 2 esos van a ser mis intersectos con el eje y ya, espero que esté quedando todo clarito espero que esté todo claro y ahora ya tengo todo para graficar la parábola ya sé que se abre para la izquierda tengo los 3 intersectos con los 2 ejes y tengo el vértice con eso ya puedo graficar la parábola vamos a dibujarlo como lo hicimos antes ya, plano cartesiano dibujo los puntitos en cuestión entonces los intersectos tenemos el punto 2,0 cierto que va a estar como por aquí que era el corte con el eje x tenemos los puntos 0, menos 1 que debe estar como por acá tenemos el punto para arriba 0,2 que sabemos que la parábola pasa por ahí y tenemos el vértice que es el punto de coordenadas 9 cuartos con medio que debe estar como por acá ya, una cosa así entonces tú sabes que la parábola tiene que pasar por esos 4 puntos cierto y además se abre hacia la izquierda entonces la parábola necesariamente va a tener que ser una cosa como así a ver si puedo hacer mejor el dibujo va a tener que ser una cosa como así ahí tiene que pasar por estos 4 puntitos así ya, por ahí más o menos va el dibujo se entiende se está entendiendo no está muy enredado así que díganme sí profe yo por lo menos lo entendí igual ya super ¿alguna pregunta? ¿alguien tiene alguna duda? yo tengo una duda con el resultado de la intersección del eje y que lo hizo como como media veloz entonces no caché ¿por qué? la intersección con el eje y ya tenía que resolver esta ecuación 0 igual a menos y al cuadrado más y más 2 eso era para calcular los interceptos con el eje y ¿cierto? entonces tú tienes que resolver esa ecuación ¿ok? es una ecuación cuadrática al igual como ya hemos hecho varias ¿cómo se resuelve esto? podría por ejemplo mire lo que voy a hacer es multiplicar todo por menos 1 ya entonces el lado izquierdo va a ser 0 igual a lado derecho y cuadrado menos y menos 2 entonces vamos a factorizar tú buscas dos números que multiplicados te dan menos 2 y sumados te dan menos 1 ¿cómo será esto? entonces menos 2 y más 1 ¿cierto? sí claro menos 2 y más 1 por lo tanto las soluciones son entonces y igual a 2 con los signos contrarios y igual a menos 1 ¿cachai? ahí sí profe ¿cuánto no hay en el discriminante? 9 ¿alguien tiene alguna otra pregunta? algo que me quiera comentar ya ya bueno insisto lo que tiene que tener usted en mente es que es muy parecido al anterior pero intercambio los ejes ya le voy a dejar otro ejercicio para que lo trabaje usted mismo usted misma esto quiero que grafique esto quiero que grafique esto menos x igual a 3 y cuadrado más 6 y más 4 ya grafique eso y ojo con ese menos que está ahí se lo voy a dejar marcado con rojo ojo con ese menos esto es una parábola esto es una parábola horizontal también ya se lo dejo ahí para que lo trabaje intente hacerlo graficar eso con toda la información los intersectos los vértices etc 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 ya estamos listos ¿tiene alguna última pregunta? dime respecto a este ejercicio lo primero que se debe hacer es multiplicar por menos 1 ¿cierto? sí sí porque el x tiene que quedar solo ya profe muchas gracias ya de nada ¿alguna consulta? ¿alguna última pregunta? antes de terminar la sesión ¿no? ya estamos listos entonces nos vemos que estén muy bien chau profe chau 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 profe chau 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 chau